¡Uy, uy, uy, uy! ¡Saboroso! ¡Pico, mi amor! Una mañana más, una receta más y dos estrellas, señores. Dos estrellas en la cocina de hoy día. ¡Un aplauso! ¡Cuatro estrellas! ¡Aplauso, aplauso! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro, cuatro! ¡Hermosas, Oscar! ¡Ay, me encanta, señores! Oscar está aquí para alegrarnos las mañanas, pero Lina está aquí y nos hizo una demostración que ya se despatillate en el aire, mi amor. Esto parte el alma. Bienvenidos. Gracias. ¿Les gusta la pizza? Sí. Bueno, mira, yo me encanta comer pizza, pero tú en este momento es un proceso. Papá, no te preocupes, que para eso te traje aquí frutita. ¡Frutita! Ya en el tour, Lina, por favor, puedes comer pizza sin ningún problema. ¿Qué todos tienes hoy a nosotros? Hoy les traigo una receta bien fácil para hacer en casa con los niños y para divertirnos en este Día Nacional de la Pizza. ¡Guau! Pero a mí me encanta la cebolla caramelizada. No te preocupes, que no va a saltar. ¡Qué detalle! Antes de hacer cualquier cosa, vamos a caramelizar cebolla y para eso vamos a necesitar... ¿Tú puedes creer que cada vez que yo me pongo una peluca nueva, él le gusta freír cebolla? ¡Ah, sí! ¡Se peguen este pelo, mi amor! ¿A ti te gusta la morada? Bueno, en el mangú. Sí. Y sus par de huevitos, ¿verdad? ¡Rica! ¡Es riquísimo! Ya tenemos acá... ¡Ajá! Ya tenemos acá nuestra cebolla a fuego medio con un poco de aceite y mientras vamos a empezar a hacer nuestra masa. Fíjense, bien sencillo. Una taza de harina todo uso, la cual le vamos a agregar un poco de azúcar y ustedes dirán, ¿azúcar por qué, chef? Porque vamos a agregarle levadura y la levadura trabaja con el azúcar, con el carbohidrato. Se alimenta de eso. Las levaduras son microorganismos vivos que se activan cuando le agregamos agua a 45 grados. O sea, el agua tiene que estar tibiecita. Agregamos un poco, ¿verdad? Chiqui, por favor, ayúdame aquí a darle la vuelta a la mezcla. Sin miedo, sin miedo. Te agrego un poco más de harina. Esto a los niños en casa les encanta. Ella nunca tiene miedo. No, no, Chiqui, nunca. Él sabe. Jamás. Ok. Fíjense. Echa harina, echa harina, echa harina. No, no, pero quiero que vean cómo la harina va quedando y a medida que vamos agregando más harina, ella va soltando. Entonces, nuestra mezcla... Ay, ya empezó la cebolla. Uy, me encanta. Mira, Chiqui, lo que te encanta. ¿Saben qué? Yo creo que deberíamos ir a comerciales mientras seguimos haciendo acá nuestra masa porque está deliciosa. Chef, vamos a hacer la harina. Ya la amasé, familia. Hagamos un recuento. Entonces, ya tenemos harina, azúcar, levadura, un poco de sal, un poco de aceite. Ya lo agregamos y nos queda así la masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a taparla con un paño de cocina limpio, cuidado, y la vamos a dejar reposar por una media hora. Para que crezca. Para que crezca. Por la levadura que te echaste. Exactamente. Entonces, después de media hora ya tenemos acá nuestra masa. Oye, ¿pero esto está qué? ¿Cuánto le puse de film a esto? ¿Ah? Dios mío. Ok, fíjense cómo nos queda la masa de blandita y lo que vamos a hacer es, como los italianos, a estirarla con la mano. Aquí se acabó el rodillo. ¡Luciano! Fíjense, le vamos dando la vuelta, la colocamos en la tabla y con los deditos vamos estirando. Entonces, vamos abriendo, ¿verdad? Según el tamaño de la pizza que nosotros queramos. A mí me gusta la pizza delgadita. Entonces, metemos un puñito acá. A mí me gusta con masita. Un puñito acá y empezamos a darle la vuelta, la vuelta, y la vamos a ir haciendo, estirando. Amigas, esto es una receta extremadamente fácil. Sí, señor. Porque yo me volvía loca, chef, yo no sabía que eso llevaba agua, pero no, eso es harina, agua, sal y un poquito de aceite. Así es. Y a masa. Y se ahorra un dinerito, porque las pizzas son caras, mi amor, así como tú la ves. Y súper divertido en la casa y además, mira esto, mira esto. Agarra el pollo que le sobró, el pollito que le sobró, la carnecita que le sobró y se le echa por encima, ¿sí o no, chef? Y crece, y crece, ¿verdad? Claro, eso es terapéutico y todo. Entonces, ahora ya, la agregamos. ¿Qué se le pone a esto abajo? No, no hace falta, si tenemos la masa perfecta, no hace falta agregarle nada abajo. Ni aceite, ni nada, ni nada. Nada de eso. Rafa, pero no lo lanzaste arriba. Vamos a ver qué pasa. Ay, el señor que nos acompañe. Cayó, cayó. Cayó. Ok, entonces, tenemos acá. No se la deja a Andrea porque la deja pegar el techo. Ya tenemos nuestra salsa por acá, Chiqui, por favor. Miren, el truco es echarle la salsa en el centro, colocarle la salsa en el centro e irla abriendo. Ya con esta salsa está más que suficiente. No queremos que nuestra pizza se humecte tanto. Ok, y hoy les traigo cuatro quesos. Así mismo, vamos a empezar. Hay billetes, hay billetes. Esparcelas más. No, son cuatro, son cuatro quesos. ¿Hoy quieren cuatro quesos? Entonces. Cinco quesos. Échale queso, chico. Empezamos con el queso mozzarella. Oigan, un tip muy importante también. ¿Me corriges, chef, por favor? Por favor. El chef le dice que no le pueden colocar mucha salsa. Correcto. Porque después la pizza no se va a cocinar correctamente. Se humecta mucho. Se humecta mucho. Blue cheese. Blue cheese. Sí, queso azul. Hoy me puse de creativo. Y por último, un poco de queso amarillo. Y esto va al horno. Queso amarillo. Que no puede faltar nuestra cebolla. A mí me encanta la cebolla. Eso va al horno. Quédate tranquila que la cebolla no te va a ensuciar el pelo. Eso va al horno y a las tapas de Edena. Sácala, llévala al cine, comprale un ramo de flores. Junto con ella, riquitín, la comida en la cama. Con mugre, ¿sí o no? La cebolla. Totalmente. Ok, la llevamos al horno por unos 12 minutos. Dominicana, eso fue colombiano, ¿sí o no? Y cortamos. ¿Vas a comer pizza, mi amor? no puedo comer pizza porque estoy... ¿Cómo estás? Estoy como Oscar. Ya va, ¿quién quiere pizza en el estudio? Yo estoy cocinando para qué. Carlos, yo estoy cocinando para qué. Yo estoy sorprendida que Carlos no ha venido por acá. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está nuestro comensal número uno? Miren a Carlos. Ay, Dios mío, ahí está. Es que Carlos se está portando muy delicioso porque también está a dieta. ¿Llamó usted? Ven, abrazo. Gracias, gracias. A ver la boquita. Él siempre se porta así de bien. Dios mío. Carlos está también de cumpleaños hoy porque León, su niño, está de cumpleaños. Es como que tú estás de cumpleaños. 100%, cumpleaños de papá. Cumpleaños de papá, yo también. Está muy buena esa pizza. ¿Le para que diga algo porque usted no ha dicho nada? Felicidades. Estoy diciendo que usted... ¿Cómo se siente usted? Yo me siento bien, Espectacular. Dile cómo se siente, dile tú. Me siento rica, sabrosa y deliciosa. sí. Exacto. La adoro muchísimo. Qué linda. Como la vikina. Como la vikina. Ya, ya, Estás como la vikina. Ajá. ¿Verdad? Bueno. Oiga, vamos con Aneta y Luciano que nos tienen más mientras le siguen enseñando aquí. Enséñale tu canción. Es rica, sabrosa. Gracias por ver el video.